Continuamos ahora con nuestra sección UACJ-LE, donde miembros de la comunidad universitaria nos leen fragmentos de literatura universal. En este caso se trata del libro Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Vamos a UACJ-LE. Se iluminó el disco amarillo. De los coches que se acercaban, dos aceleraron antes de que se encendiera la señal roja. En el indicador de paso de peatones apareció la silueta del hombre verde. La gente empezó a cruzar la calle pisando las franjas blancas pintadas en la capa negra del asfalto. Nada hay que se parezca menos a la cebra, pero así llaman a este paso. Los conductores, impacientes, con el pie en el pedal del embrague, mantenían los coches en tensión, avanzando, retrocediendo, como caballos nerviosos que vieran la fusta alzada en el aire. Habían terminado ya de pasar los peatones, pero la luz verde que daba paso libre a los automóviles tardó aún unos segundos en alumbrarse. Hay quien sostiene que esta tardanza, aparentemente insignificante, multiplicada por los miles de semáforos existentes en la ciudad y por los cambios sucesivos de los tres colores de cada uno, es una de las causas de los atascos de circulación o embotellamientos, si queremos utilizar la expresión común. Al fin, se encendió la señal verde y los coches arrancaron bruscamente, pero enseguida se arbitrió que no todos habían arrancado. El primero de la fila del medio está parado. ¿Tendrá un problema mecánico? ¿Se le habrá soltado el cable del acelerador? ¿O se le agarrotó la palanca de la caja de velocidades? ¿O es una avería en el sistema hidráulico, un bloque de frenos, un fallo en el circuito eléctrico, a no ser que simplemente se haya quedado sin gasolina? No sería la primera vez que esto ocurre. El nuevo grupo de peatones, que se está formando en las aceras, ve al conductor inmovilizado, braseando tras el parabrisas mientras los dos coches de atrás tocaban frenéticamente el claxo. Algunos conductores han saltado ya a la calzada, dispuestos a empujar al automóvil averiado hacia donde no moleste. Golpean impacientemente los cristales cerrados. El hombre que está adentro vuelve hacia ellos la cabeza, hacia un lado, hacia el otro. Se ve que grita algo. Por los movimientos de la boca, se nota que repite una palabra. Una no, dos. Así es realmente, como sabremos cuando alguien, al fin, logra abrir una puerta. Estoy ciego. Nadie lo diría. A primera vista, los ojos del hombre parecen sanos. El iris se presenta nítido, luminoso. La esclerótica blanca, compacta como porcelana. Los párpados muy abiertos, la piel de la cara crispada, las cejas repentinamente revueltas. Todo eso, cualquiera lo puede comprobar. Son trastornos de la angustia. En un movimiento rápido, lo que estaba a la vista desapareció tras los puños cerrados del hombre. Como si aún quisiera retener en el interior del cerebro la última imagen recogida. Una luz roja, redonda, en un semáforo. Estoy ciego, estoy ciego. Repetía con desesperación mientras le ayudaban a salir del coche. Y las lágrimas, al brotar, tornaron más brillantes los ojos que él decía que estaban muertos. Eso se pasa, ya verá, eso se pasa enseguida. A veces son nervios, dijo una mujer. El semáforo había cambiado de color. Algunos traseuntes curiosos se acercaban al grupo. Y los conductores, allá atrás, que no sabían lo que estaba ocurriendo, protestaban contra lo que creían un accidente de tráfico vulgar. Un faro roto, un guardabarros abollado. Nada que justificara tanta confusión. Llamen a la policía, gritaban. Saquen eso de ahí. El ciego imploraba, por favor, que alguien me lleve a casa. La mujer, que había hablado de nervios, opinó que deberían de llamar a una ambulancia. Llevar a aquel pobre hombre al hospital. Pero el ciego dijo que no, que no quería tanto. Solo quería que lo acompañaran hasta la puerta de su casa donde vivía. Está ahí al lado, me harían un gran favor. Y el coche preguntó una voz. Otra voz respondió, la llave está ahí en su sitio, podemos aparcarlo en la acera. No es necesario, intervino una tercera voz. Yo conduciré el coche y llevo a este señor a su casa. Se oyeron murmullos de aprobación. El ciego notó que lo agarraban por el brazo. Venga, venga conmigo, decía la voz. Lo ayudaron a sentarse en el asiento de al lado del conductor. Le abrocharon el cinturón de seguridad. No veo, no veo, murmuraba el hombre llorando. Dígame, ¿dónde vive? pidió el otro. Por las ventanillas del coche acechaban caras voraces, golosas de novedad. El ciego alzó las manos ante los ojos, las movió. Nada, es como si estuviera en medio de una niebla espesa. Es como si hubiera caído en un mar de leche, pero la ceguera no es así, dijo el otro. La ceguera dicen que es negra, pues yo lo veo todo blanco. A lo mejor tiene razón la mujer, será cosa de nervios. Los nervios son del diablo. Yo sé muy bien lo que es esto. Una desgracia, sí, una desgracia. Dígame, ¿dónde vive, por favor? Al mismo tiempo, se oyó que el motor se ponía en marcha. Balbuceando, como si la falta de visión hubiera borrado su memoria. Al ciego le dio una dirección, luego dijo, No sé cómo voy a agradecerse, y el otro respondió, Nada, hombre, no tiene importancia. Hoy por ti, mañana por mí. Nadie sabe lo que espera. Tienes razón. ¿Quién me iba a decir a mí cuándo salí esta mañana de casa? Que iba a ocurrirme una desgracia como esta. Lo sorprendió que continuara parpadeando. ¿Por qué no avanzamos? preguntó. El semáforo está en rojo, respondió el otro. Ah, dijo el ciego, y empezando de nuevo a llorar. A partir de ahora, no sabrá cuándo el semáforo se pone en rojo.